No quiero verte de nuevo. Esto lo ayuda muchísimo a destapar su oído y a poder entender el inglés hablado de forma más fácil. La clase va a estar muy interesante, así que let's begin. Veamos la primera. Pudo captarlo una frase corta. Pudo escuchar el I truly, I truly. Tal vez usted no estaba listo para escuchar la frase, así que volvamos a escucharla. I truly appreciate you. Veamos esto con subtítulos. I truly appreciate you. Aquí vemos la palabra truly. Recuerde que ese tipo de palabras que termina en L y I griega, les da, tienen ese toque de mente. Truly. Realmente. I truly appreciate you. I truly appreciate you. I truly appreciate you. I truly appreciate you. Veamos esta siguiente escena, es un poco larga, así que preste mucha atención. I know that's hard for you to understand, but you will someday. I have to go now. You don't need to be afraid, Henry. You're going to be okay, I promise. Pudo entender lo que se estuvo diciendo? ¿Qué este hombre le estuvo diciendo al niño? Por el contexto, usted puede ver que se trata de una despedida. Pudo escuchar varias veces la palabra go, ir. I have to go. Me tengo que ir. Escuchemos esto nuevamente. También, él llama al niño por su nombre, Henry. Este es el nombre del niño, así que no se preocupe cuando escuche esto por tener que traducirlo. Escuche nuevamente esta pequeña escena. I know that's hard for you to understand, but you will someday. You will someday. Lo harás algún día. I have to go now. I have to go now. You don't need to be afraid, Henry. You're going to be okay, I promise. I know that's hard for you to understand, but you will someday. I know that's hard for you to understand, but you will someday. I know, say, that's hard for you to understand. Que eso es difícil para ti de entender. Entender, that's hard for you. Eso es difícil para ti to understand, de entender o para entender, but you will someday. Pero lo harás algún día. I have to go now. I have to go now. Tengo que irme ahora. You don't need to be afraid, Henry. You're going to be okay, I promise. But you don't need to be afraid, Henry. But you don't need to be afraid. No necesitas tener miedo, Henry. You don't need to be afraid, Henry. To be afraid. Tener miedo. You're going to be okay. You're going to be okay. Vas a estar bien. Usted sabe que este gonna es la abreviación de going to. You're going to be okay. Vas a estar bien. I promise. Lo prometo. Y luego se despide con un beso en la frente. I know that's hard for you to understand, but you will someday. I have to go now. But you don't need to be afraid, Henry. You're going to be okay, I promise. I know that's hard for you to understand, but you will someday. I have to go now. But you don't need to be afraid, Henry. You're going to be okay, I promise. Siguiente escena. Una escena corta. Anything else? No, thank you. Pudo captarlo. Muy fácil de entender. Veámoslo nuevamente. Anything else? No, thank you. Anything else? No, thank you. Anything else? Algo más? Anything else? No, thank you. No, gracias. No, thank you. Anything else? No, thank you. Siguiente escena. Can I help you? Una frase corta. Can I help you? Estoy casi seguro que usted pudo entender lo que se dijo aquí. Can I help you? Can I help you? ¿Puedo ayudarte? Can I help you? Can I help you? Can I help you? Can I help you? You told me this would happen. Veamos que hemos sido pasando en este seco. Logro entender lo que dijo la joven. Ella parece estar sorprendida. Ella comienza diciendo. You told me. You told me. Escúchalo nuevamente. You told me this would happen. And I'm supposed to act normal, but I'm not really acting very normal. Veamos este pequeño diálogo con subtítulos. You told me this would happen. You told me this would happen. You told me this would happen. You told me. Me dijiste this would happen. Que esto pasaría. And I'm supposed to act normal, but I'm not really acting very normal. Y estoy supuesta actuar normal. Y estoy supuesta actuar normal. And I'm supposed to act normal. But I'm not really acting very normal. Pero no estoy actuando muy normal. You told me this would happen. And I'm supposed to act normal, but I'm not really acting very normal. You told me this would happen. And then I was supposed to act normal, but I'm not really acting very normal. ¿Logró entender a la joven sin subtítulos? Sé que se le hizo mucho más fácil. Su oído se está acostumbrando cada vez más a escuchar el inglés. Veamos qué más continúa pasando en esta escena. Él se la llevó un poco... Él caminó con ella un tanto sospechoso. Veamos qué dice. ¿Entendió eso? Él le dice... Creo que fue eso lo que dijo. Escuchemos nuevamente. ¿Puedo entender eso? I'm sorry. I really have no idea who you are. I'm sorry. I really have no idea who you are. Lo siento. No tengo ni idea de quién eres. Muy raro todo. I'm sorry. I really have no idea who you are. I'm sorry. I really have no idea who you are. Veamos la siguiente escena. No, I know you don't know me. Veamos que le responde la joven. No, I know you don't know me. Parece que ella sabe lo que está pasando. ¿Puedo entender lo que ella dijo? Veámoslo nuevamente. No, I know you don't know me. No, I know you don't know me. Ella dice I know varias veces. No, I know you don't know me. 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 y la joven le hace una pequeña propuesta a este hombre me parece estar totalmente confundido veamos nuevamente lo que ella le dice veamos esto con subtítulos ¿te gustaría tener una cena conmigo y lo explicaré? ¿te gustaría tener una cena conmigo y lo explicaré? ¿te gustaría tener una cena conmigo y lo explicaré? veamos que más ella le dice ok casi mente entre lágrimas con los ojos un poco aguados ella le dice esto escúchalo nuevamente ¿sabes? todo va a estar bien siguiente cena esta vez ya ellos dos cenando aquí ella le dijo un statement corto fácil de entender ¿usted pudo captarlo? escúchalo nuevamente mire la reacción del hombre the last time that I saw you I was 18 escucho la palabra o el número 18 al final 18 the last time the last time that I saw you veamos esto con subtítulos the last time that I saw you I was 18 la última vez que te vi tenía 18 años de edad the last time that I saw you I was 18 the last time that I saw you I was 18 the last time that I saw you I was 18 estoy sintiendo un pequeño coqueteo de parte de esta joven hacia nuestro protagonista veamos esta siguiente escena y última donde será usted el que tendrá que traducir la escena en la caja de los comentarios simplemente tiene que escribirlo que se estuvo diciendo puede escribirlo o en español o en inglés ¿está listo? estaré repitiendo la escena solamente dos veces así que preste mucha atención ¿puedo entender eso? si lo pudo entender a la primera escríbalo en los comentarios vamos a verlo por segunda ocasión se siente una gran tensión en esta escena veámoslo veámoslo nuevamente escena una escena corta y fácil ¿usted pudo captar lo que estuvo diciendo? escúchelo nuevamente lo tiene, lo escuchó ¿pudo captar la palabra beautiful? veamos esto con subtítulos esto es muy hermoso esto es muy hermoso esto es muy hermoso excelente una frase corta para iniciar veamos la siguiente preste atención lo tiene ¿qué estuvieron pidiéndoles estas señoras a la joven? escuchó la palabra write 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 que significa escribir write veamos esto nuevamente ok ok tal vez usted también pudo captar la palabra information 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 write your information down write your information down lo tiene write your information down write your information down escribe tu información preposición este write down este write down significa escribir anotar apuntar y es un verbo cofrasal usted puede utilizarlo unido por ejemplo puede decir write down your information write down y también puede separarlo write your information down primero dice el verbo y al final dice la preposición write your information down que fue lo que hicieron estas señoras aquí ok write your information down ok write your information down ok write your information down ok excelente siguiente escena preste mucha atención pudo escuchar la palabra uncle uncle so what does your uncle do y tal vez escuchó que el joven menciona driver driver en su respuesta quiero que escuche nuevamente y preste mucha atención what does your uncle do he's a first driver veamos esto con subtítulos what does your uncle do what does your uncle do what does your uncle do si se fija este what does ella lo dice bien rápido incluso suena como si dijera what is what is what does your uncle do what does your uncle do porque lo que más suena es esta e s de dos al final what does your uncle do what does your uncle do what does your uncle do he's a first driver he's a hearse driver he's a hearse driver el es un conductor de carro fúnebre he's a hearse driver hearse significa coche fúnebre o carro fúnebre what does your uncle do he's a hearse driver what does your uncle do he's a hearse driver escuche ahora esta vez sin subtítulos ya sabiendo lo que se estuvo diciendo what does your uncle do he's a hearse driver veamos como sigue la conversación can I ask about your parents can I ask about your parents both dad car accident oh god I'm so sorry pudo entender esta pequeña escena veamosla nuevamente escuchémosla nuevamente can I ask about your parents can I ask about your parents parents um both dad car accident both dad in car accident oh god I'm so sorry oh god I'm so sorry el joven al parecer no le da buenas noticias a la joven can I ask about your parents can I ask you about your parents can I can I puedo can I ask you about your parents ¿puedo preguntarte sobre tus papás parents parents padres can I ask about your parents cuando se utiliza la palabra parents se refiere a ambos padres um both dad in car accident um both dad in car accident aquí él le da una noticia trágica diciendo um both dad in car accident both ambos dad muertos ambos muertos en accidentes en un accidente de tránsito both dad in car accident oh god I'm so sorry oh god I'm so sorry oh dios mío lo siento mucho both dad in car accident fíjese que él dice ambos dad ambos muertos él no dice murieron sino dice muertos both dad pudo haber dicho both died both died ambos murieron can I ask about your parents um both dad car accident car accident oh god I'm so sorry can I ask about your parents um both dad in car accident oh god I'm so sorry can I ask about your parents um both dad in car accident oh god I'm so sorry veamos la siguiente escena preste mucha atención un diálogo super básico un diálogo sumamente básico que usted tuvo que ser capaz de entender pudo captarlo escuchémoslo nuevamente what are you looking for here I don't really know what are you looking for here what are you looking for here what are you looking for here que estás buscando aquí what are you looking for here what are you looking for here looking for es buscar A lo que él responde Realmente no sé Realmente no sé ¿Listo? Veamos esta escena ¿Pudo entender eso? Escribe en los comentarios Que se estuvo diciendo Y ponga Entendía la primera Veámoslo por segunda vez ¿Pudo entender eso? ¿Puedo 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 entender eso? Primera escena Preste mucha atención ¿Puedo captar lo que estuvo diciendo aquí el Señor? Tal vez comenzamos muy rápido Y no tuvo tiempo de prepararse Pero quiero que pueda escuchar La palabra Daughter Daughter Que él utiliza Escuchemos nuevamente I could not hurt you or your daughter You know that Or your daughter You know that I cannot hurt you or your daughter You know that ¿Sabe lo que se está diciendo aquí? Veamos esto con subtítulos I could not hurt you or your daughter You know that I could not hurt you or your daughter You know that No podría lastimarte a ti I could not hurt you Hurt Significa lastimar Hacer daño I could not hurt you No podría lastimarte Or your daughter O a tu hija Or your daughter You know that Tú lo sabes You know that O tú sabes eso I could not hurt you or your daughter You know that I could not hurt you or your daughter You know that I could not hurt you or your daughter You know that Veámoslo una última vez Sin subtítulos Ya usted sabiendo lo que se estuvo diciendo Podrá notar Cómo se le hace más fácil Entender Lo que él está diciendo I could not hurt you or your daughter You know that Veamos que más sigue pasando En esta escena I'm so sorry I'm so sorry You're going through this But I don't know where she is Pudo captar lo que dijo el señor En esta escena I don't know where she is Escuchó esa parte al final I don't know where she is Una pista que puedo darle Es que Ella se llama Lisa Lisa Y es lo segundo que él dice Él dice Luke Lisa Y podría llegar a sonar como Luke Y luego un listen Pero no Es el nombre de ella Que es Lisa Presta atención I'm so sorry I'm so sorry You're going through this But I don't know where she is Look Lisa I'm so sorry Look Lisa I'm so sorry Mira Lisa Lo siento mucho Lo siento mucho Que estés pasando por esto You're going through Este going through Es como pasar por algo Pasar por algo True 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 This Pasar por esto I'm so sorry You're going through this But I don't know where she is Pero no sé Dónde está ella Al parecer Su hija está desaparecida Look Lisa I'm so sorry I'm so sorry You're going through this But I don't know where she is Look Lisa I'm so sorry I'm so sorry You're going through this But I don't know where she is Look Lisa I'm so sorry I'm so sorry You're going through this But I don't know where she is Excelente Escuche esto Y preste mucha atención Intente captarlo A la primera I have something to say Just in case We don't see each other ever again Puedo entender eso Por lo menos La idea Base De lo que él está diciendo Escuchémoslo nuevamente Sin subtítulos I have something to say Just in case We don't see each other ever again We don't see each other ever again Es lo que él dice al final We don't see each other ever again And I have something to say Just in case We don't see each other ever again Escúchalo nuevamente I have something to say Just in case We don't see each other ever again And I have something to say Just in case We don't see each other ever again And I have something to say Just in case We don't see each other ever again Y tengo algo que decir And I have something to say Just in case Just in case Solo en el caso, o por si acaso, just in case Just in case, we don't see each other again We don't see, no veamos each other, el uno al otro No nos veamos el uno al otro Este each other significa el uno al otro No nos veamos el uno al otro Ever again, nunca más Sin subtítulos Vamos a ver que es lo que tiene que decirle este señor Tiene toda una pinta de que él fue el que secuestró a la joven, a la niña Escuchemos esto I did damage that would last you a lifetime And I'm so sorry Please forgive me I never hurt you I did damage that would last you a lifetime I did damage that would last you a lifetime I did damage that would last you a lifetime I did damage Damage Ya usted sabe lo que significa este damage Y luego dice Please forgive me Please forgive me Escuche esto y logre captar cuando él dice estas frases I did damage that would last you a lifetime And I'm so sorry Please forgive me I never hurt you I did damage that would last you a lifetime And I'm so sorry I did damage that would last you a lifetime And I'm so sorry I did damage Hice daño That would last you a lifetime Que te van a durar por toda una vida A lifetime Es toda una vida I did damage Damage es daño I did Yo hice I did damage that would last you a lifetime Que es hacer Entonces hice I did damage that would last you Que te durarán That would last you a lifetime En toda una vida I'm so sorry Lo siento mucho Please forgive me Por favor perdóname Please forgive me I never hurt you Y luego dice Para rematar I never hurt you I never hurt you Nunca te hice daño Lo que me hace preguntarme Cuál fue ese damage Que él hizo I did damage Él dice al principio Hice daño Pero luego dice I never hurt you Como nunca te lastimé Como que nunca la golpeó Pero que hizo daño Tal vez era Tal vez sea un daño psicológico I did damage that would last you a lifetime And I'm so sorry Please forgive me I never hurt you I did damage that would last you a lifetime And I'm so sorry Please forgive me I never hurt you I did damage that would last you a lifetime Siguiente escena, preste mucha atención. Es un poquito, es un diálogo un poquito más largo. I love my daughter. No, inicia diciendo I love our daughter. I love our daughter. Este are, are, es como que nuestra. I love our daughter. Lo que significa que este señor aquí es el padre. También en un momento dice find her, find her, find her. Encontrarla. Escúchelo nuevamente. I love our daughter. She's out there, somewhere, missing. I'm going to do everything in my power to find her. She's out there, somewhere, missing. Missing. Este missing es cuando a usted le falta algo. Missing, perdida. Veamos esto con subtítulos. I love our daughter. I love our daughter. Amo a nuestra hija. I love our daughter. She's out there, somewhere, missing. She's out there, somewhere, missing. She's out there. Ella está ahí afuera. She's, ella está, out there, out there, ahí afuera. Somewhere, en algún lugar, en algún lugar. Somewhere, missing, missing. Perdida. I'm going to do everything in my power to find her. I'm going to do everything in my power to find her. I'm going to do everything in my power to find her. Aquí dice, I'm going to do, que es una abreviación de, I'm going to do. I'm going to do everything in my power to find her. Haré todo en mi poder o voy a hacer todo en mi poder para encontrarla. To find her. Gana es una abreviación de going to. Pero gonna en sí puede abreviarse con un simple ama, ama, ama do. Y eso es lo que él dice aquí. Escúchelo nuevamente. Gana es una abreviación de going to. Gana es una abreviación de going to. Gana es una abreviación de going to. No podía entender. Gana es una abreviación de going to. Para la siguiente escena usted tendrá que traducir en los comentarios que se estuvo diciendo. Puedo escribirlo tanto en español como en inglés. Escuche atentamente. Estaremos repitiendo la escena dos veces. Si usted lo entendió a la primera, ponga lo que entendió y escriba entendía a la primera. Y si entendió a la segunda, también escriba entendía a la segunda y lo que logró entender. Presten mucha atención. Vamos a reproducir la escena por primera vez. Ahora entenderlo una escena básicamente corta. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Escríbalo en los comentarios lo que entendió y diga entendía a la primera. Escuchémoslo una segunda vez. Por si no está tan seguro, también puede confirmar con esta segunda reproducción. Esta es la primera escena. Presten mucha atención. ¿Puedo entender esto? La actriz se ve un poco molesta. Ella comienza diciendo. Y luego dice algo más. Tal vez iniciamos muy deprimidos. Y usted no pudo captarlo. Así que escuchémoslo nuevamente. I don't ever wanna see you again. I don't ever wanna see you again. See you. El verbo see significa ver. Escúchalo nuevamente. I don't ever wanna see you again. I don't ever wanna see you again. Y al final suena ese again. Veamos esto con subtítulos. I don't ever wanna see you again. I don't ever wanna see you again. I don't ever wanna see you again. No quiero volver a verte nunca más. I don't ever. I don't ever wanna see you again. I don't ever wanna see you again. I don't ever wanna see you again. Si se fija, ella cambia este one, two por wanna. Wanna. Que es la abreviación de one, two. I don't ever wanna see you again. Ella no dice I don't ever wanna see you. Sino que dice wanna. Y este I don't, I don't, I don't, suena con un pequeño sonido de R. I don't ever wanna see you again. I don't ever wanna see you again. Ve a la escena ahora sin subtítulos. Veamos que le responde el señor. Escuchemos, preste atención. So proud of you. Sarah, can you forgive me? Ella se llama Sarah. Esto tal vez usted lo escuchó en el medio de el diálogo del señor. Sarah. Y luego dice, can you forgive me? Escuchémoslo nuevamente. I'm so proud of you. Es esto que él dice al inicio. I'm so proud of you. I'm so proud of you. Sarah, can you forgive me? Sarah. Can you forgive me? Dejamos esto con subtítulos. I'm so proud of you. I'm so proud of you. Estoy muy orgulloso de ti. I'm so proud of you. I'm so proud of you. Sarah, can you forgive me? Él dice su nombre como entre dientes. Sarah, Sarah, can you forgive me? Sarah, can you forgive me? Ah, can you forgive me? I'm so proud of you. Sarah, can you forgive me? I'm so proud of you. Sarah, can you forgive me? Veámoslo sin subtítulos. Ya usted sabiendo lo que se está diciendo. I'm so proud of you. Sarah, can you forgive me? Y usted sabe que la palabra proud significa orgulloso. I'm so proud of you. I'm so proud of you. Sarah, can you forgive me? Una última vez sin subtítulos. Intente captar cada una de las palabras que este señor está utilizando. I'm so proud of you. Sarah, can you forgive me? Excelente. Veamos la siguiente escena. Esto es extraño para mí también. ¿Puedo entender lo que dijo este señor? La palabra clave en esta pequeña escena es la palabra strange. Strange. Que significa extraño. Sabiendo esto, vuelvo a escuchar la escena. Esto es extraño para mí también. This is strange for me too. Para mí también. This is strange for me too. Y parece que está buscando algo. This is strange for me too. Cuando esté escuchando algo en inglés, no espere que la persona que esté hablando lo diga palabra por palabra. En este caso, él no está diciendo. This is strange for me too. Si se fija, este. This is strange for me too. Va bien rápido. Y es como si fuera todo unido. This is strange for me too. Escúchelo a él. This is strange for me too. 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 Veamos qué más sigue sucediendo en esta escena. This is our life. Nothing can change that. ¿Puedo entender eso? Entendió al final donde él dice. Nothing can change that. Nothing can change that. Escúchelo nuevamente. This is our life. Nothing can change that. This is our life. Nothing can change that. This is our life. This is our life. ¿Entendió eso? Nothing can change that. Veámoslo con subtítulos. This is our life. This is our life. Esta es nuestra vida. This is our life. This is our life. Este are se pronuncia como si fuera un sonido de R. Are, are. Our life. No es our. Porque he escuchado a muchos de ustedes diciéndolo así. No es This is our This is our life. No. This is our life. This is our life. Nothing can change that. Nothing can change that. Nothing can change that. Nada puede cambiar eso. Nothing can change Siguiente escena. I know you're scared. I was too. But everything is going to be okay. We're going to help you. You can't keep me here. Excelente. Pudo entender este corto diálogo. Tal vez escuchó la palabra scared. Scared. Ella comienza diciendo I know you're scared. Escúchelo nuevamente. Preste mucha atención. I know you're scared. ¿Lo escuchó? I know you're scared. I was too. But everything is going to be okay. Preste atención. I know you're scared. I was too. But everything is going to be okay. We're going to help you. You can't keep me here. Al final esta mujer dice You can't keep me here. Yeah. You can't keep me here. I know you're scared. Sé que estás asustada. I know you're scared. I was too. I was too. Yo también lo estaba. But everything is going to be okay. But everything is going to be okay. But everything is going to be okay. Pero todo va a estar bien. Le dice ella. But everything is going to be okay. We're going to help you. We're going to help you. We're going to help you. Vamos a ayudarte. You can't keep me here. A lo que ella responde You can't keep me here. Al parecer la tiene en ese lugar en contra de su voluntad. You can't keep me here. No pueden dejarme aquí. No pueden mantenerme aquí. I know you're scared. I was too. But everything is going to be okay. We're going to help you. You can't keep me here. Keep significa mantener. No me pueden mantener aquí. I know you're scared. I was too. But everything is going to be okay. We're going to help you. You can't keep me here. Veamos la escena sin subtítulos. Ya usted sabiendo lo que se está diciendo. I know you're scared. I was too. But everything is going to be okay. We're going to help you. You can't keep me here. Veamos qué más siguen diciendo estas dos mujeres. I'm not brainwashed. You're brainwashed. ¿Pudo entender esto? Aquí ella utiliza una palabra que es clave para entender este diálogo. Es brainwashed. Es brainwashed. Brainwashed. Que es como lavado de cerebro. Ya usted sabiendo esta palabra y sabiendo que se está utilizando. Podrá ser capaz de entender este pequeño diálogo. Escuchémoslo nuevamente. I'm not brainwashed. You're brainwashed. I'm not brainwashed. You're brainwashed. Veamos esto con subtítulos. I'm not brainwashed. No me lavaron la mente. No tengo la mente lavada. I'm not brainwashed. I'm not brainwashed. I'm not brainwashed. Tú tienes el cerebro lavado. I'm not brainwashed. You're brainwashed. Esta expresión de lavar el cerebro significa cuando usted está siendo manipulado de una manera X o otra. Literalmente, significa que le lavaron el cerebro. I'm not brainwashed. I'm not brainwashed. I'm not brainwashed. You're brainwashed. Siguiente escena. Preste mucha atención. I'm going to go out. What? I just made this whole dinner. You're going to just leave me all alone. You're fine, mom. ¿Puedo entender esto? Ella comienza diciendo, la jovencita, I'm going to go out. I'm going to go out. Y tal vez usted escuchó luego la palabra dinner, dinner. Escucha nuevamente este diálogo antes de verlo con subtítulos. I'm going to go out. I'm going to go out. I just made this whole dinner. You're going to just leave me all alone. You're fine, mom. I'm going to go out. I'm going to go out. I'm going to go out. ¿Puede captar eso? I'm going to go out. What? I just made this whole dinner. 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 You're going to just leave me all alone. You're fine, mom. You're fine, mom. Veamos esto con subtítulos. I'm going to go out. I'm going to go out. Voy a salir. I'm going to go out. Este go out se traduce como salir. Voy a ir a la calle. Voy a salir. I'm going to go out. What? What? ¿Qué? I just made this whole dinner. I just made this whole dinner. Acabo de preparar toda esta cena. I just made. Acabo de preparar this whole dinner. Toda esta cena. You're going to just leave me all alone. Y ella le dice. You're going to just leave me all alone. You're going to just leave me all alone. You're going to just leave me all alone. ¿Vas a dejarme toda sola? You're going to just leave me all alone. ¿Me vas a dejar completamente sola? You're going to just leave me all alone. You're fine, mom. You're fine, mom. You're going to just leave me all alone. You're fine, mom. You're going to just leave me all alone. You're fine, mom. I'm going to go out. I'm going to go out. I just made this whole dinner. You're going to just leave me all alone. You're fine, mom. La siguiente escena, usted tendrá que traducirla en los comentarios. Puede escribirlo tanto en español como en inglés lo que se está diciendo. La estaremos reproduciendo dos veces. Si lo entendió a la primera, comente entendí a la primera y lo que entendió. Y si entendió a la segunda, comente entendí a la segunda y lo que entendió. ¿Está listo? Preste atención. ¿Puedo entenderlo? ¿Lo tiene? Escríbalo en los comentarios. Veamos esta escena una segunda vez. Excelente. Si tienes que reproducir esta escena cuatro, cinco, seis veces más, no se preocupe. Siéntase en la libertad de hacerlo. Lo importante es que usted practique y agudice sus oídos para poder entender el inglés hablado. ¿Puedo entender lo que le dicen aquí? ¿Escuchó al final cuando él dice anybody? ¿Anybody? Tal vez usted no estaba listo y no prestó demasiada atención. Así que escuchemos nuevamente. Veamos esto con subtítulos. No creo que estés ayudando a nadie. No creo que estés ayudando a nadie. Este anybody significa nadie. No estoy sabiendo lo que se está diciendo. Escuchemos esta escena sin subtítulos. ¿Se da cuenta cómo puede escuchar mejor las palabras? Escuchó el anybody al final. I don't think you're helping anybody. Escúchelo nuevamente. No creo que estés ayudando a nadie. Eso es su oído destapándose. Siguiente escena. Veamos la siguiente escena. ¿Dónde estás? Soy un ciudadano americano. ¿Lo tiene? ¿Puedo entender qué se estuvo diciendo? Ella le hace una pregunta. Escuchemos nuevamente. ¿Dónde estás? Dice ella al inicio. ¿Dónde estás? Soy un ciudadano americano. Y él al final dice I'm un ciudadano americano. Veamos esto con subtítulos. ¿Dónde estás? ¿De dónde eres? 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 ¿De dónde estás? Soy un ciudadano americano Excelente ¿Qué más te gustan? ¿Tienes hobbies? Me gusta dibujar arte ¿Puedo entender lo que se estuvo diciendo aquí? Vamos a ver qué se estuvo diciendo aquí ¿Escuchó cuando él utiliza la palabra hobbies? Él inicia con una pregunta Básicamente todo lo que está diciendo él es una pregunta Él dice Escúchalo nuevamente Ella responde ¿Puedo entender? Veamos esto con subtítulos ¿Qué más disfrutas? ¿Qué más disfrutas? ¿Tienes algún hobby? ¿Algún pasatiempo? ¿Tienes algún hobby? ¿A lo que ella responde? I like to draw art I like to draw art Este draw es dibujar Escúchelo sin subtítulos Ya sabiendo ya sabiendo que se estuvo diciendo Quiero que logre entender cada una de las palabras que salen de sus bocas Recuerde Recuerde Él dice ¿Qué más disfrutas? ¿Qué más disfrutas? ¿Tienes algún hobby? Eso tiene que poderlo entender clarito Y la respuesta de ella es I like to draw art Vamos, presta atención Veamos 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 qué más siguen diciendo En esta conversación Ok ¿Logró entender esta pequeña porción de escena? Ella comienza diciendo I was with Tom I was with Tom Tom es un nombre Tom Es una persona I was with Tom Was with Tom I was with Tom También, no sé si logró escuchar Que ella utiliza una palabra muy peculiar Que tal vez usted logró entender Pregnick Pregnick I couldn't get Pregnick Escuchemos todo nuevamente Aún sin subtítulos Escuchemos todo nuevamente Aún sin subtítulos I was with Tom When I couldn't get Pregnant Who's Tom? He's my ex-husband Excelente I was with Tom I was with Tom I was with Tom Estaba con Tom I was Estaba With Con Tom Tom Estaba con Tom Este estaba Se refiere De forma sentimental Amorosa I was Estaba con Fulano Estaba con Estaba con ella De manera romántica I was with Tom Cuando no pude quedar embarazada Este Pregnick Es embarazar Literalmente Preñado En inglés Para referirse a estar embarazado Se utiliza el término Pregnick Que es una palabra Que se asemeja mucho A Preñez Preñadez Que es lo mismo En español Estar embarazada When I couldn't get Pregnick Cuando no pude quedar embarazada When I couldn't get Pregnant Who's Tom? Le pregunta Who's Tom? Who's Tom? Lo mismo que nos preguntamos nosotros Who's Tom? He's my ex-husband He's my ex-husband Él es mi ex-esposo Él es mi ex-esposo He's my ex-husband He's my ex-husband He's my ex-husband Presta atención Y entienda Cada una de las palabras Que salen de sus bocas I was with Tom When I couldn't get Pregnant Who's Tom? He's my ex-husband Excelente Veamos que más sigue diciendo Esta mujer Parece que este señor Que está hablando con ella Es su terapeuta O algo por el estilo Ella inicia diciéndole I really wanted a baby I really wanted a baby ¿Pudo entender eso? ¿Lo escuchó? Vamos a darle play nuevamente I really wanted a baby ¿Pudo escucharlo? No se preocupe Si no logra entender Todo de una vez No se preocupe Si no logra entender Todo de una Lo importante es que usted Vaya practicando Y escuchando Así de esta manera Su oído Se irá adecuando Y acostumbrando Al idioma inglés No sucede De la noche a la mañana Es un camino largo Pero que se cruza Con paciencia Y dedicación I really wanted a baby I really wanted a baby ¿Lo escuchó? We tried everything And nothing worked We tried everything Everything and nothing worked I really wanted a baby I really wanted a baby Realmente quería un bebé I really wanted a baby Este wanted Es el pasado de want Se le agrega ed Y se le hace este sonidito De wanted Wanted I really wanted a baby I really wanted a baby We tried everything And nothing worked We tried everything Veamos la escena Así en subtítulos I really wanted a baby We tried everything And nothing worked Escuchemos que mas siguen diciendo Why are you really here Rachel Aparentemente el psicólogo Le hace una pregunta Directa Al final el dice Rachel Rachel Que es el nombre De este personaje De la señora De la mujer Why are you really here Rachel Why are you really here Rachel Why are you really here Rachel ¿Por qué realmente estás aquí, Rachel? ¿Por qué realmente estás aquí, Rachel? Siguiente escena. Luego entender esto, volvieron a utilizar la expresión pregnant al final. Y él comienza diciendo. Escuchemos esto nuevamente. Veamos esto con subtítulos. The detective just told me something that I want to hear for a long time. The detective just told me something. El detective me acaba de decir algo. The detective just told me something. Me acaba de decir algo. Just, justo, told me. Justo me dijo algo o me acaba de decir algo. Esto usted lo puede traducir como le guste. The detective just told me something that I wanted to hear for a long time. Me acaba de decir algo que quería escuchar durante mucho tiempo. She's pregnant. She's pregnant. Ella está embarazada. She's pregnant. The detective just told me something that I wanted to hear for a long time. She's pregnant. Escena sin subtítulos. The detective just told me something I wanted to hear for a long time. She's pregnant. She's pregnant. También, si tiene que repetir el video o esta última parte, también, si tiene que repetir la escena varias veces más, siéntase libre de hacerlo. Lo importante es que usted entrene su oído y participe en esta dinámica. Es muy importante que ponga a prueba su oído. Estaremos dándole un corazoncito a aquellas traducciones correctas que veamos en los comentarios. ¿Están listos para ver la escena? Hagamos esto. Presta mucha atención. Estaré reproduciendo la escena dos veces. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo entré? Escena corta, fácil de entender. Escribe en los comentarios entendí a la primera y lo que entendió. Escuchemos. Veamos la escena una segunda vez. Un diálogo corto. ¿Pudo entender lo que se dijo aquí? ¿Qué pasó a ella? ¿Escuchó eso? Presta atención nuevamente. ¿Qué pasó a ella? Excelente. Es un vocabulario que usted domina. Usted sabe lo que se está diciendo. Volvamos a ver esta escena, esta vez con subtítulos. ¿Qué pasó a ella? ¿Qué pasó a ella? ¿Qué pasó con ella? de descendencia coreana por no decir este chino tal vez usted no estaba listo para entender lo que se dijo así que quiero que preste atención vamos a correr nuevamente la escena intente entender lo que se está diciendo sé que pudo escuchar al final la palabra taylor esto no es una palabra esto es el apellido de la doctora por eso escucha que dice doctor taylor doctor taylor al final sabiendo esto escucha nuevamente y se va a tratar de tener are you sure about that doctor taylor are you sure about that doctor taylor are you sure about that doctor taylor está segura de eso doctora taylor are you sure about that doctor taylor are you sure about that doctor taylor are you sure about that doctor taylor excelente siguiente escena pudo captarlo un diálogo sumamente corto escúchalo nuevamente pudo escuchar la palabra questions casi al final veamos esto con subtítulos i'm gonna have to ask you some questions okay i'm gonna have to ask you some questions okay voy a tener que acepte algunas preguntas está bien i'm gonna have to ask you some questions i'm gonna have to ask you some questions okay i'm gonna have to ask you some questions okay i'm gonna have to ask you some questions okay escuchemos la primera pregunta que le hace la doctora taylor a su paciente holly lo tiene una pregunta fácil y corta pudo entenderla escuchémosla nuevamente sin la necesidad de los subtítulos holly what happened to you ella le dice holly que es el nombre de la paciente holly y luego hace la pregunta holly ori holi what happened to you holi what happened to you holi holi nichtsos holly ¿Holly? ¿Qué pasó a ti? ¿Holly? ¿Qué pasó a ti? ¿Holly? ¿Qué pasó a ti? Escuchemos la respuesta de Holly. No puedo hablar con ti. ¿Por qué no puedo hablar con ti? ¿Por qué no puedes hablar conmigo? ¿Pudo entender eso? Holly le responde. I can't talk to you. I can't talk to you. ¿Lo escuchó? Y luego la doctora le hace otra pregunta. Quiero que escuche esto sin subtítulos una vez más. I can't talk to you. ¿Por qué no puedes hablar conmigo? Veámoslo con subtítulos. I can't talk to you. I can't talk to you. I can't talk to you. I can't. No puedo. I can't. No puedo. I can't talk to you. No puedo hablar contigo. I can't talk to you. Y la doctora le dice. Why can't you talk to me? 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 ¿Por qué no puedes hablar conmigo? I can't talk to you. Why can't you talk to me? I can't talk to you. Why can't you talk to me? Excelente. Veamos que sigue diciendo la doctora en esta escena tan interesante Preste mucha atención Lo tiene, ¿pudo entender lo que dijo la doctora? Que fue ese coward, coward, que escuchó Coward significa miedoso A coward, coward, coward es como decir cobarde Escuche la escena nuevamente Escuche el diálogo nuevamente Veamos esto con subtítulos I feel like a coward And so alone I feel like a coward I feel like a coward Me siento como un cobarde Como una cobarde And so alone Y muy sola And so alone I feel like a coward And so alone Excelente Veamos la siguiente escena Lo tiene Si alguien le dice algo como esto ¿Podría entenderlo? Escuchemos nuevamente Tal vez usted no estaba preparado en el momento Recuerde, es cuestión de práctica Usted no va a entenderlo todo Tal vez a la primera Pero tiene que acostumbrar a su oído A escuchar el idioma Escuchemos esto nuevamente I've left you like five messages I've left you like five messages I left you Te dejé like five Como cinco messages Mensajes I left you like five messages I've left you like five messages Veamos esta siguiente escena, va a ser la última y usted será el que tendrá que traducirla en los comentarios La estaré repitiendo dos veces totalmente en inglés, sin subtítulos Y usted tiene que captar que se dijo y escribirlo en los comentarios, esta es su tarea Va a ser un diálogo corto, preste mucha atención, lo estaré repitiendo dos veces Perfecto, lo captó a la primera, escúchelo nuevamente Veamos la primera escena, preste mucha atención Pudo entender, tal vez iniciamos muy rápido y usted no estaba listo Al inicio él dice, you're okay now, you're okay now, right? You're okay now, right? Escúchelo nuevamente Pudo entender, escuchó el término each other's side, we're not getting out of each other's side We're not getting out of each other's side Escuchó cuando él dijo eso Escuchémoslo una última vez, sin subtítulos, e intente entender You're okay now, all right? You and me, we're not getting out of each other's side Again, all right? That's a deal You're okay now, all right? You're okay now, all right? You're okay now, all right? ¿Estás bien ahora? ¿Está bien? You're okay now, estás bien ahora, all right? ¿Estás bien con eso, all right? Cuando usted le pregunte a una persona, all right? Es como, ¿estás de acuerdo, all right? You're okay now, all right? You and me, we're not getting out of each other's side Again, all right? That's a deal You and me, we are not getting out of each other's side You and me, we are not getting out of each other's side Again, all right? You and me, tú y yo We are not getting out of each other's side Again We are not getting out of each other's side We are not getting out of each other's side Nosotros no vamos a separarnos Este getting out of Getting out of Es separarse Getting out Es un verbo frazar Que puede ser traducido como separarse Recuerde que con la palabra get Usted puede llegar a tener diferentes significados We are not getting out of each other Getting out Getting out Este of que se ve aquí Suena como si fuera una sola palabra Uniéndolo con este out Out of Out of Out of We are not getting out of each other's side Getting out of Out of Out of Each other El uno al otro side Del lado del uno al otro You and me We are not getting out of each other's side Again No nos vamos a apartar el uno del otro Again Otra vez Y luego Bobby le pregunta Alright Estas de acuerdo Alright You and me We are not getting out of each other's side Again Alright That's a deal That's a deal Eso es un trato That's a deal That's a deal You are ok now Alright You are ok now Alright You and me We are not getting out of each other's side Again Alright You and me We are not getting out of each other's side Again Alright That's a deal You are ok now Alright You and me We are not getting out of each other's side Again Alright That's a deal Veamos la siguiente escena Preste atención What is this place? Lo tiene Un diálogo corto ¿Logró entender lo que dijo? Al final utiliza la palabra Place Place Escuche nuevamente That's a deal Veamos como continúa esta conversación Preste mucha atención We need a taxi now Don't shout at me I'm not shouting Pudo entender eso Ellos utilizan la palabra shout Shout Al final Él dice I'm not shouting Vamos a escucharlo Él inicia diciendo Sé que escuchó la palabra Taxi Taxi Él inicia diciendo We need a taxi now We need a taxi now Don't shout at me Y le responden Don't shout at me Don't shout at me We need a taxi now Don't shout at me I'm not shouting We need a taxi now We need a taxi now We need a taxi now Necesitamos un taxi ahora We need a taxi now Don't shout at me Don't shout at me. No me grites. La palabra shout significa gritar. It's like yell. Don't shout at me. Es como la palabra yell. Don't shout at me. I'm not shouting. I'm not shouting. No estoy gritando. We need a taxi now. Don't shout at me. I'm not shouting. We need a taxi now. Don't shout at me. I'm not shouting. Veámoslo sin subtítulos. We need a taxi now. Don't shout at me. I'm not shouting. Veamos cómo continúa esta conversación. We need to leave now. That's not up to me. ¿Pudo entender eso? ¿Escuchó ese that's not up to me? Escucha nuevamente. We need to leave now. That's not up to me. We need to leave now. We need to leave now. Necesitamos irnos ahora. We need. Necesitamos. Nosotros necesitamos. To leave now. Irnos ahora. We need to leave now. That's not up to me. We need to leave now. That's not up to me. That's not up to me. Eso no depende de mí. That's not up to me. That's not up to me. We need to leave now. That's not up to me. That's not up to me. We need to leave now. That's not up to me. Y en este frase, usted tendrá que traducirla en la caja de los comentarios. Escriba lo que entendió. Puede hacerlo tanto en español como en inglés. La estaremos reproduciendo dos veces. Si entendió la primera, escriba entendía la primera y lo que entendió. Y si entendió la segunda, diga entendía la segunda y lo que entendió. También, si tiene que reproducir esta escena varias veces más, siéntase libre de hacerlo. Lo importante es que usted pratique e intente agudizar su oído. ¿Está listo? Veamos la escena. ¿Puedo entender esto? Veamos la escena nuevamente, por segunda vez. ¿Puedo entender este corto diálogo? Ya aquí usted debería saber cuál es la relación entre estas dos personas. Al parecer, él es su papá y ella es su hija. Escuchó él. Thank that. Thank that. Gracias, papá. Thank that. Vamos a escucharlo nuevamente, por si usted no estaba prestando suficiente atención. Una pista. Él inicia diciendo, Whatever it takes. Whatever it takes, honey. Intente escuchar esto y entender el resto. Whatever it takes, honey. I'm here to support you. Thanks, dad. I do appreciate that. Perfecto. ¿Puedo entender en esta ocasión? Veamos esta leve conversación, esta corta conversación, esta vez con subtítulos. Whatever it takes, honey. I'm here to support you. Perfecto. Whatever it takes, honey. Whatever it takes, honey. Lo que sea que se necesite, lo que sea que se tome, literalmente. Whatever, lo que sea, it takes. Que conlleve, que se tome. Whatever it takes. Honey, cariño. Lo que sea que se necesite, cariño. I'm here to support you. I'm here to support you. Estoy aquí para ayudarte. Literalmente, estoy aquí para ser tu soporte. Pero suena mejor si usted lo traduce como, estoy aquí para ayudarte. I'm here to support you. Thanks, dad. I do appreciate that. Thanks, dad. Gracias, papá. I do appreciate that. Realmente lo aprecio. Whatever it takes, honey. I'm here to support you. I'm here to support you. Thanks, dad. I do appreciate that. Whatever it takes, honey. I'm here to support you. Thanks, dad. I do appreciate that. Dato importante. Cuando él dice, I'm here to support you. I'm here to support you. I'm here to support you. Usted nunca escucha un I'm here to, to. Este to tan marcado no se escucha, sino que se le pone un sonido de R. I'm here to support you. I'm here to support you. I'm here to support you. Y se siente bien fluido. Escúchelo una última vez sin subtítulos. Ya teniendo claro lo que se dijo. Whatever it takes, honey. I'm here to support you. Thanks, dad. I do appreciate that. Excelente. Siguiente escena. I'm an adult. I can make these decisions for myself. ¿Puedo entender lo que dijo la joven? Al parecer, aquí se está discutiendo. Ella al inicio dice, I'm an adult. I'm an adult. ¿Qué es este adult? ¿Usted sabe? Intente escuchar nuevamente qué se estuvo diciendo y logre interpretarlo. ¿Está listo? Preste atención. I'm an adult. I can make these decisions for myself. ¿Lo entiende? Creo que también pudo entender la palabra decisions. I'm an adult. I can make these decisions. I'm an adult. Soy un adulto. Veamos esto con subtítulos. I'm an adult. I can make these decisions for myself. I'm an adult. I can make these decisions for myself. I'm an adult. I can make these decisions for myself. En inglés, cuando se está hablando de decisiones, se utiliza el verbo make. I can make. Puedo hacer esas decisiones, literalmente, pero se traduce como tomar. I can make these decisions for myself. Puedo tomar estas decisiones por mí mismo. En este caso, en este caso, por mí misma. I'm an adult. I can make these decisions for myself. I can make these decisions for myself. Siguiente escena. Annie. You know you can always talk to me, ¿verdad? I'm here for you. Thanks, Dad. Annie. Puedo entender lo que le estuvo diciendo el padre aquí. Esta escena se parece mucho a la primera que vimos. Lo primero que él dice es Annie. Annie. Esto es el nombre de la joven. Annie. You know you can always talk to me, right? I'm here for you. Thanks, Dad. Annie. Este Annie es el nombre de la joven. You know you can always talk to me, right? You know you can always talk to me, right? You know you can always talk to me, right? Esto es una pregunta, pero aún así, no está agregando el do como auxiliar. Esto es algo muy común cuando se habla el inglés del día a día. Es una pregunta, pero no se usó do, no se utilizó el auxiliar do como suelen explicar gramaticalmente. Annie. You know you can always talk to me, right? Sabes que siempre puedes hablar conmigo, ¿cierto? I'm here for you. Estoy aquí para ti. Thanks, Dad. Annie. You know you can always talk to me, right? I'm here for you. Thanks, Dad. Annie. You know you can always talk to me, right? I'm here for you. Veamos la siguiente escena. Es un poco larga, así que preste atención. ¿Puedo entender esto? Este pequeño diálogo gira alrededor de la palabra judgy. Judgy. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una palabra como para expresar, juicioso o un tanto juzgador. Judgy. Entonces, sabiendo esto, preste atención y escuche nuevamente el diálogo, que usted será capaz de entenderlo todo. Don't be judgy. I'm not judgy. You're totally judgy. Sometimes in a good way. There's a good way to be judgy. Excelente. Veamos todo con subtítulos. Don't be judgy. No seas juiciosa. I'm not judgy. No estoy siendo juiciosa. No soy juiciosa. You're totally judgy. Sometimes in a good way. You're totally judgy. Eres totalmente juiciosa. Algunas veces en el buen sentido. Sometimes in a good way. There's a good way to be judgy. A lo que ella pregunta, there's a good way to be judgy. ¿Hay alguna manera buena de ser juzgadora, de ser juicioso? Don't be judgy. I'm not judgy. You're totally judgy. Sometimes in a good way. There's a good way to be judgy. Don't be judgy. I'm not judgy. You're totally judgy. Sometimes in a good way. There's a good way to be judgy. Don't be judgy. I'm not judgy. You're totally judgy. Sometimes in a good way. There's a good way to be judgy. Siguiente escena Esto parece un pequeño interrogatorio La señora comienza diciendo Eso fue una pregunta Así que Intente prestar mayor atención A la respuesta de la señora Un poco rubia Escuche ¿Él dijo algo? ¿Él dijo algo? ¿Él dijo algo? ¿Él dijo algo? Deberías mantener tu boca abierta Sí Deberías mantener tu boca abierta Mejor que quedes Mejor que dejes la boca cerrada Sí Deberías mantener tu boca abierta ¿No significa algo para ti? ¿Eso significa algo para ti? ¿Eso significa algo para ti? A lo que ella responde No ¿Ves su cara? ¿Ves su cara? ¿Vieron su rostro? No ¿Él dijo algo? Sí Deberías mantener tu boca abierta ¿Eso significa algo para ti? No ¿Él dijo su cara? No ¿Él dijo algo? Sí Deberías mantener tu boca abierta No ¿Él dijo algo para ti? No ¿Él dijo su cara? No ¿Él dijo algo? Sí Deberías mantener tu boca abierta Veamos esta última escena Usted tendrá que traducirla en los comentarios Escuche bien lo que se está diciendo Pondremos la escena dos veces Y es usted el que tendrá que traducirla en la caja de comentarios Puede ponerlo tanto en inglés como en español Lo que se entendió que se dijo ¿Está listo? Si lo pudo captar a la primera Déjelo dicho en los comentarios Y si necesitó una segunda vez También dígalo Es bueno ser honestos Lo captó Si no pudo captarlo Vamos a escucharlo por una segunda vez ¿Está listo? ¿Está listo? Estoy certain Que te conocí de algún lugar No creo que lo ¿Estás seguro? Excelente Y bueno amigos Hasta aquí la clase del día de hoy Ya saben que si les gustó Pueden darle like al video Y suscribirse al canal Este tipo de prácticas son muy buenas Para destapar su oído Yo soy su profesor Eduardo Nos vemos en la próxima Y si lo que quieres Es seguir aprendiendo inglés Con este y otros métodos Te recomiendo que adquieras nuestro curso Open Your Mouth English Course Todos los detalles acerca del curso Estarán en el primer comentario Así como las formas Para comunicarte directamente con nosotros Vía WhatsApp